Todos los martes, en punto de las doce, escucha a la doctora Natalia Luraguis en su programa En Consulta. Un show que trata de consejos médicos, salud y belleza, y donde la doctora Luraguis contesta todas tus preguntas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Habla la doctora Natalia Luraguis en mi show En Consulta en 318 Latino, en el Town Town de Shreveport, Louisiana. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Eduardo González Toledo y hablaremos sobre el coronavirus y las consecuencias que está trayendo este virus en nuestra salud, tanto como en nuestros pulmones, en nuestro cerebro y en otras áreas de nuestro cuerpo. Así que luego de estos comerciales, por favor, quédate para escuchar nuestra conferencia. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por email, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. 99 dólares al mes cuando firmas por 12 meses. Hola chicos, estamos acá en nuestro show En Consulta con el placer enorme de tener nuevamente al doctor Eduardo González Toledo para hablar hoy de uno de los mayores concerns, preocupaciones que estamos teniendo en nuestra población, que es el coronavirus. Sí, muchísimas gracias por tenerme otra vez aquí. Gracias a usted, doctor, por tomarse el tiempo de venir y ayudar a educarnos a todos con todo su conocimiento, sobre todo ahora con esto del coronavirus. El doctor González Toledo fue muy amable en traernos un montón de información que vamos a hablar hoy, empezando diciendo que hay más de 53 millones de casos mundialmente y de esos 53 millones de casos mundialmente, 10 millones de casos son aquí en Estados Unidos. Hay más de 250 mil muertes y esperan tener para los primeros días de diciembre más de 280 mil muertes. Nosotros como médicos creo que nos preguntamos por qué está pasando esto y por qué hay una negación de aceptar esta enfermedad y poder educar a nuestros pacientes de qué hacer para poder prevenirla. Así es. Esto ha pasado anteriormente, por ejemplo, con la parálisis infantil, con la poliomielitis. Yo viví cuando era chico la poliomielitis, que mis padres no me dejaban salir, estaban con el cuidado de lavarse las manos. En ese entonces no se usaba máscara, pero hasta que salió la vacuna y nos olvidamos de la parálisis. Lo mismo, bueno, anteriormente pasó con la viruela. Pasó con la enfermedad puerperal. Antes las mujeres se morían en el parto por una infección. ¿Por qué? Era porque los médicos iban con traje de calle y atendían los partos y las mujeres se infectaban. Y muchas mujeres se morían hasta que descubrieron por qué era eso y era la asepsia. O sea, el médico se empezó a bajar la mortalidad, nada más que el médico lavándose las manos antes de hacer el parto. Exacto. Ahora, este virus es un virus que tiene una cápsula. En el interior tiene filamentos de proteína. Vamos a mostrar el dibujito también que tenemos aquí. Esto es lo que el virus se vería, ¿no? Que es lo que el doctor nos va a explicar. Tiene unos penachos que están ahí en rojo en la imagen. Estos. Esos son los que se adhieren a unos receptores que hay en nuestras células. Nuestras células tienen receptores que se llaman ACE, convertidor de la angiotensina. Esos receptores están fundamentalmente en los pulmones, las arterias, el corazón, los intestinos y en el cerebro. Entonces, todos los lugares donde están esos receptores, el virus entra en la célula. Uno de los modos más comunes es a través de la nariz y va directamente al techo de la fosa nasal, o sea, de la nariz. Claro, aquí. Y se mete en el cerebro. Exacto. Y por eso toma el nervio olfatorio y uno de los síntomas es la pérdida de olfato. Exacto. Los síntomas más comunes, ustedes los van a ver ahí proyectados, son fiebre, la tos seca y cansancio, como una gripe, ¿no? Claro, como todos esos dolores musculares. Y uno de los, como el doctor decía, uno de los síntomas más frecuentes es 63% de los pacientes reportan fiebre. Pero ahora, por ciertas mutaciones que también el virus está haciendo, uno de los más frecuentes es un intenso dolor de cabeza. Por eso es tan importante explicarle a nuestros pacientes que cuando usan la máscara, se tapen la nariz, no estén mostrando la nariz, porque esa es una forma en que el virus entra. Sí. Y también la pérdida de olfato y la pérdida de gusto, ¿no? Después, bueno, tienen dolores musculares, puede tener diarrea, pueden tener... Náusea, vómito. Náusea. Y después los síntomas más graves, que los van a ver en el próximo placa, y es entonces la dificultad para respirar, la falta de aire. Claro. Y lo que pasa es que como este virus afecta esa enzima, las paredes de las arterias, de los vasos, de las venas, se alteran. Y por eso produce infartos, produce, o sea, infartos, se tapa la arteria y no va sangre a esa zona, y se muere la zona. Eso pasa, por ejemplo, estamos explicando el mecanismo en el pulmón, por eso el paciente está cortito de aire. Sí. En las imágenes que vamos a mostrar, ustedes ven una tomografía computada de toras, o sea, son cortes horizontales, y ustedes ven tres imágenes de un paciente con coronavirus, y abajo, una que dice normal, así es como se tiene que ver, o sea, negro. Claro, claro. Y lo blanco, quiere decir que es todo un infiltrado, el pulmón está tapado por líquido, por inflamación, o sea que el virus lo que hace, produce una reacción inflamatoria. Y eso es lo que no deja que el paciente respire, por eso los ponen en un respirador para ayudar a recibir oxígeno. Cuando el pulmón se llena de ese elemento, el oxígeno no circula, entonces tiene... Porque produce la destrucción de ese alveolo, ¿no? Exacto. Y entonces tiene la incapacidad de recibir oxígeno en los tejidos. Claro. Después, en cuanto a mi especialidad, el cerebro, tenemos realmente esa acción sobre la pared de los vasos. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber hemorragias. Acá ustedes ven un paciente, una tomografía computada del cerebro, son cortes en este sentido, desde abajo hacia arriba, y ustedes ven múltiples manchas blancas, esas son hemorragias. Claro. O sea, el paciente tiene múltiples hemorragias debido a... Lo mismo que pasa en el pulmón, digamos, está pasando también en el cerebro. Sí. Y como nosotros hablamos anteriormente en otros episodios con el doctor González Toledo, es un mecanismo también de infarto, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Y bueno, y después, este es un caso de un paciente de 39 años. ¡Ay, qué tristeza! O sea, tienen que darse cuenta que no son todos ancianos, digamos, sino que hay mucha gente joven. Mucha. Incluso nosotros hemos tenido chicos de 5 o 6 años con alteraciones. Por eso, chicos, es tan importante dejar de negar esta enfermedad y darnos cuenta que no usar una máscara no solo nos va a afectar a nosotros, va a afectar a todos los demás. Sobre todo ahora con estos tiempos en que viene la acción de gracias, viene la Navidad y la gente se junta en grupos. Si tenés un chico o una chica de 20 años, 23 años, que no está prestando atención a ponerse la máscara, taparse su nariz, taparse su boca, está con sus amigos, están en reuniones sociales. Esa persona expone a todo el grupo en la familia o a todo el grupo de amigos. Y una de esas personas puede terminar, capaz, siendo uno de estos números de los 280.000 proyectados que vamos a tener de muertos. O sea que, si seguimos ignorando este virus por una situación política o por una situación de miedo o por una situación de necesidad, por el miedo de decir, ¡Ay, me van a cerrar mi negocio nuevamente! Lo único que estamos haciendo es haciendo que el virus crezca. Sí, sí, es terrible. El virus se transmite principalmente por las gotitas que el que está enfermo exhala, ¿no es cierto? Claro. Y le llega al otro. Por eso la distancia social, ¿no? Y la máscara protege de esas gotitas. Claro. Y después lavarse las manos porque las gotitas pueden estar sobre una superficie y nosotros las tocamos. Los virus, en generalmente, fuera del organismo no se pueden reproducir. Claro. Pero pueden persistir un tiempo. El virus, la acción del virus es, el virus entra en la célula y transforma el ADN de la célula nuestra que empieza a producir virus. Ese es el mecanismo de los virus. O sea, el virus convierte nuestras propias células en productores de virus. En contra nuestra, ¿no? Claro, hay que parar esa producción de virus. Y en eso se basan los tratamientos, ¿no? Y después la vacuna. La vacuna nos ayuda a generar anticuerpos. O sea, que cuando el virus entra ya hay anticuerpos que lo aíslan y lo destruyen. Exacto. Lo que significa es que la vacuna te da un poquito de inmunidad. Entonces, cuando vos te agarrás el virus, la cantidad o la probabilidad de que te mueras por el virus, de tener un caso gravísimo por el virus, es mucho menor. No significa que va a parar la pandemia del virus, ni significa que con una vacuna el virus va a desaparecer de nuestro país. Simplemente significa que vamos a poder tener un poquito de inmunidad para lucharlo un poquito mejor. Pero tampoco sabemos si la vacuna va a estar hasta fines de diciembre. Y el problema es cuánta cantidad de vacuna va a haber. Nosotros, capaz como médicos, como estamos en constante contacto con pacientes críticos con coronavirus, capaz tengamos una probabilidad mayor de tenerla con acceso más fácil que a todo el mundo. Pero bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar tampoco con la vacuna. Lo que sabemos hoy es que si un paciente siente síntomas de tos, de fiebre, de dolores musculares, 318 Latino hace un excelente trabajo todas las semanas publicando los lugares donde nuestros pacientes pueden ser testeados de manera gratis. O sea que varios de mis pacientes de mi clínica han ido esta semana, creo que tuvieron seis o ocho pacientes que han ido y tuvieron sus resultados automáticamente con uno o dos días. Y si esos pacientes al día número 7, que es el día más crítico de coronavirus, empieza con esa dificultad respiratoria o con síntomas de lesiones cerebrales o algo, tienen que ir al hospital para hacer los marcadores inflamatorios como la ferritina, la LDH, un D-dimer, un CBC y bueno, distintos tipos de marcadores que hacemos para ver cuán mal está el cuerpo y cuánta inflamación hay, como explicaba el doctor González Toledo. Y sigamos un poquito más, doctor, con un poquito de cómo son estas lesiones en el cerebro. Es una hemorragia, en este caso vemos la combinación de un infarto, o sea que se ha tapado una arteria y ustedes ven la tomografía computada, también son cortes en este sentido, ven una zona más negra, eso es un infarto. Pero este paciente al mismo tiempo tiene un hematoma, o sea una colección hemorrágica fuera del cerebro. Al mismo tiempo, también este es un paciente joven, este es un paciente de 40 años. Así que, digamos, puede tener manifestaciones de hemorragias, puede tener manifestaciones de infarto. La otra cosa, el paciente es internado, no tiene demasiados síntomas, va a la casa y a la semana... Empieza otra vez con grandes síntomas y eso es porque hay una reacción inmune. El cuerpo empieza a producir anticuerpos, se exagera la reacción y entonces lo que se llama una tormenta de citoquinas. Empieza a liberar sustancias que producen muerte cerebral, muerte celular, perdón. Eso se llama apoptosis, es lo que pasa en un infarto, ¿no? El cuerpo trata de reaccionar y aislar la zona enferma y lo que hace es empeorar porque mata las células de esa zona, ¿no? Eso es muy importante, chicos. O sea que, como decía el doctor González Toledo, el paciente vuelve a la casa pensando que ya, ay, ya me agarré corona, voy a mejorar. Y hay mucha gente de 33, 37, 40 años, gente joven, que no tenía ningún problema de salud, que empeora y tiene un infarto cerebral. O sea, esto es gravísimo, ¿no? Sí, 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 muy serio. Es muy serio. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas que tendría ese paciente? Bueno, este paciente tiene una parálisis en el lado derecho del cuerpo. No puede mover el lado derecho. No puede mover toda esta zona y no puede expresarse. No puede hablar. Sí. No puede entender, capaz. No sabemos, ¿no? Bueno, yo traje una cosa que es más bien académica. Hablemos de la importancia esta que el doctor no ha publicado todavía el paper en esto. O sea, que tenemos la exclusividad de que hoy comparta esto antes de que sea publicado en los papers médicos nacionales e internacionales que él siempre hace. Así que vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a volver con la exclusividad de las noticias de sus descubrimientos. Tenemos el contenido más esplaznante. ¡Feliz Halloween! ¡Buenos días! ¡318 Latino! ¿Estás listo para la comida tradicional de la feria? La Feria Estatal de Luisiana tendrá el sabor de la feria de octubre 29 a noviembre 8. Den y disfruta de tus platillos favoritos de la feria. Los niños también podrán ver animales vivos en las competiciones nacionales de ganado. La entrada y estacionamiento serán completamente gratis. Más detalles en statefairofluisiana.com ¡No te lo pierdas! De octubre 29 a noviembre 8. ¡El sabor de la feria! ¡Hola! Yo soy el abogado José Sánchez. Ya sea accidentes de auto o de trabajo, muerte injusta o inmigración. Como inmigrante, yo entiendo. ¿Quieres comprar, vender o rentar una casa o propiedad? Diamond Realty te puede ayudar. Nosotros estamos de tu lado en el proceso y hablamos tu idioma. Soy José Rivera Sanz, agente de Bienes Raíces de Diamond Realty. Será un gusto ayudarte. Cuando estás en busca de un servicio para tu familia, uno quiere un trato amigable y servicio de calidad. El doctor Mario Pari está comprometido a proveer el mejor servicio de odontología disponible para toda su familia. Desde Tripport, 33318 Latino. Y acá estamos. Hemos vuelto con el doctor Eduardo González Toledo, que nos va a explicar cuál es la razón médica por la cual los pacientes con coronavirus pierden el olfato. No pueden oler, significa. Muchos de nosotros estamos muy interesados. Y bueno, como institución académica en el ESIU, tenemos métodos muy avanzados de diagnóstico. Que usamos, por ejemplo, en este paciente. Acá ustedes van a ver el cerebro. A la izquierda ven muchos colores. A la derecha ven menos. A la izquierda los colores es un software que reconstruye el cerebro del paciente en base a un estudio de resonancia magnética y pinta en colores las diferentes circunvoluciones del cerebro. Están pintadas todas en diferentes colores. A la derecha, el color indica las alteraciones en la corteza. El rojo es el normal. Ese azul y amarillo que ustedes ven, sobre todo en la zona anterior, o sea, arriba de la imagen, eso corresponde a la superficie inferior del lóbulo frontal. Y ahí es donde están los nervios olfatorios. Esto indica que hay una alteración inflamatoria, en este caso, de toda esa zona. Y envuelve a los nervios olfatorios. Claro. Chicos, fíjense muy bien en la foto, ¿no? Del área que está marcada con la flechita roja. Así la pueden correr. Sí. Después, esto es un corte en este sentido. Y hay una flecha donde corresponde al nervio olfatorio. Y se ve dos pelotitas blanquitas. Esos son los nervios olfatorios inflamados. Claro. Tendría que ser grises. Y acá se ven blancos porque están inflamados. Claro. Que significa que hay muchas células que se están moviendo y produciendo una abnormalidad por la replicación viral que nos explicaba el doctor hace un minuto. Bueno, entonces nosotros medimos lo que se llama los tensores de difusión. Es un método muy avanzado que nos permite ver las alteraciones, los nervios tienen una zona central como un cable de electricidad, que es el cable que se llama axón. Claro. Y está rodeado por una insulator, ¿no? Por una aislación que es la mielina. Bueno, la cosa es que una de las propiedades de difusión que se llama difusión paralela, nos da la alteración en el axón, o sea, en el centro. Claro. Y lo que se llama la difusividad perpendicular nos da la alteración en la mielina. Están alteradas las dos. Como ven en esos gráficos, el del medio y el de la derecha, esos tienen alteraciones. O sea, tiene alteración del axón y del recubrimiento. Claro. Y la próxima es lo que se llama una resonancia funcional. Nosotros hacemos un método muy avanzado que se llama resonancia funcional en estado de reposo. Se pone lo que se llama, se estimula una zona específica. En este caso, ahí lo ven en rojo, arriba a la izquierda. Ese es el nervio olfatorio, la zona del nervio olfatorio. Y después comparamos esa zona con pacientes normales. Cuando la actividad está aumentada, aparece en rojo. Cuando la actividad está disminuida, aparece en azul. En este caso vemos en azul, ahí están las flechitas, el nervio olfatorio. Lo vemos en el de arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Arriba son cortes en este sentido y abajo son cortes en este sentido. Y se ve que está alterado el nervio olfatorio, pero no solo el nervio olfatorio, sino que a la derecha abajo muestra lo que se llama el cíngulo posterior. Esa es una zona del cerebro relacionada con el cerebro emocional, que es el que detecta las alteraciones sensoriales en el sistema emocional. O sea que tenemos no solo una percepción alterada, sino que también tenemos un compuesto adicional, que es la alteración emocional en la recepción de la sensación olfatoria. Y eso es lo que pudimos ver en este paciente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! O sea que esta es la explicación exclusiva, digamos, la explicación médica de lo que realmente pasa fisiológicamente para explicar por qué perdemos nuestro sentido de olfato, digamos. Sí. En muchos casos se recupera, ¿no? Se recupera el tiempo, la inflamación esa se va... Se disminuye. Y se recupera. Claro. Así que, diríamos, nuestra esperanza, bueno, como dijo la doctora, es la vacuna. Sí. Pero para que sea efectiva se calcula que tiene que estar vacunado 70% de la población. Exacto. Y eso va a ser otro problema, porque como tenemos el problema ahora político de seguir ignorando el coronavirus, no solamente capaz por un tema político. Como dijimos, la gente está con miedo de que le cierren su negocio, de no poder sobrevivir económicamente o de cosas de esta manera. Nadie tiene que llegar a un extremo de decir, bueno, vamos a cerrar el país, ¿no? Si todos estuviéramos usando la máscara y tendríamos que poner un poquito de alcohol en las manos y lavarnos las manos cuando podemos y cuidarnos como familia, como individuos, como padres y madres. Ponerle límites a nuestros hijos en si pueden salir o no y en las situaciones en que se puede salir o no, nosotros tendríamos un control mucho mejor que supuestamente, siendo Estados Unidos, que somos la meca de la meca. ¿Cómo puede ser que tengamos todos estos casos? O sea, hay 53.000 millones de casos mundialmente, pero 10% están en este país. Sí. No 10%, perdón, 10 millones. No es una situación que es una cosa que va contra nuestros derechos. Claro. Sino que es una situación de salud pública. Exacto. O sea, si hubieran dicho, no, yo, la vacuna de la viruela, la vacuna de la viruela fue obligatoria. Exacto. Antes se moría la gente con epidemias de viruela, como ahora se está muriendo del coronavirus, se morían de la epidemia de viruela, hasta que salió la vacuna. Exacto. Si la gente hubiera dicho, no, yo soy libre de no ponerme la vacuna y ahora estaríamos con la viruela. Lo mismo, ¿cómo se paró la poliomielitis? Claro. Yo tuve la suerte, cuando vivía en Argentina, en la Academia de Medicina, fue Sabin, que fue el que inventó la vacuna que se daba en un terrón de azúcar. Claro. Primero se daba inyectable, la Salk, y después Sabin la perfeccionó para darla y se la daban a todos, sobre todo a los chicos, en un terrón de azúcar. Y yo conocí cuando él describió y describió el virus de la poliomielitis. Yo era estudiante de medicina, así que para mí fue ver un premio Nobel, ¿no? Claro. Y así se terminó con la polio. Hay casos ahora, hay casos, pero no es así un extremo. El extremo que era anteriormente. Y yo creo que lo mismo tiene que pasar con el coronavirus. Si nos protegemos hasta que llegue la vacuna y con la vacuna lo mismo vas a tener que tener cuidado en la época. Exacto. Porque dicen que para que realmente la pandemia pare, 40% del mundo debe de tener coronavirus para que pare la pandemia. Que es lo que se describe como la herd immunity o la inmunidad, ¿no? O sea que aunque tengamos la vacuna, como dijimos, la gente no va capaz a morir de coronavirus porque no van a llegar a esos casos tan extremos. Pero todavía la enfermedad va a seguir, como sigue el flu, como siguen otras enfermedades, ¿no? Y el flu, hay gente que se muere del flu. Hay muchísima gente que se muere del flu. Y chicos y adultos. Y no se ponen la vacuna y no están protegidos. Sí. Y una de las cosas más importantes, chicos, ¿qué es lo que usted puede hacer hoy desde su casa? Primero, tome vitamina D, 5.000 International Units, las tabletas que son 5.000, tomen una por día. Tomen vitamina C, 1.000, la tableta de 1.000. Tomen zinc, si no tienen ninguna contraindicación médica. Tengan un termómetro en la casa, tengan Tylenol en la casa, porque si llegan a tener una temperatura inmediatamente, tómense un Tylenol y asegúrense de tener un médico primario al que le puedan mandar un mensajito y decirle, doctora, estoy sintiéndome de esta manera, por favor, dígame qué hacer. Por favor, estén familiarizados con los centros de testeo que estamos teniendo en 318 Latino, que son gratuitos todas las semanas. Y sigan, por favor, escuchando nuestro show en consulta, que vamos a estar con el doctor Eduardo González Toledo. Y también vamos a tener de invitado en el futuro al doctor Carlos Previgliano, que también nos va a contar un poquito más de las lesiones en el pulmón que está dando coronavirus. Así que el martes que viene vamos a seguir con esto y vamos a seguir con esto durante todo el invierno para asegurarnos de que nuestra población, nuestra comunidad latina, tiene la educación para prevenir y luchar esta enfermedad. Doctor, ¿quiere decir algo para cerrar el día de hoy? No, nada más que sepan que se tienen que cuidar y que no usar máscara no solo afecta a la persona que no la usa, sino a todos sus seres queridos, a toda la gente que tienen alrededor y al público en general. O sea que es importante que la gente tome conciencia de que no somos inmunes. En el hospital vemos morir a la gente con falta de aire, ahogados, es terrible, no se puede negar. Y entonces todo lo que hagamos es poco para librarnos del coronavirus. Así que muchas gracias de nuevo por invitarme. Gracias a usted, siempre, gracias a usted. Y muchísimas gracias a 318Latino para darnos este espacio para poder educar a nuestra población hispana, a nuestra población latina que queremos tanto y queremos que esté sana. Gracias chicos, que tengan un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.